muy buenas amigos de mi canal de youtube voy a presentarles esta hermosa finca campestre de aproximadamente 5000 metros cuadrados está en excelente parcelación más o menos a 50 45 minutos de cali vía el cremal este terreno como les digo es de aproximadamente 5000 metros cuadrados esta es la entrada principal del terreno como pueden observar tiene su portería en madera está toda emparadizada pues ya no tendrían que sembrar nada de prado toda está emparadizada esta entrada principal peatonal está totalmente en cementada tiene también diferentes árboles entre árboles frutales como jardín y como pueden también en visualizar todo el terreno es un terreno semiplano todo el terreno es semiplano tiene excelente vista tiene una excelente vista todo esto son es parte de la finca de como les decía de aproximadamente 5000 metros cuadrados tiene diferentes especies de árboles entre aguacate tiene mandarín o limón y la casa como la pueden observar la casa es de dos niveles el terreno es semiplano no totalmente plano semiplano es el terreno tendido como le dice la ubicación de de esta propiedad como les digo es a 45 minutos de cali vía el cremal ya pasan el kilómetro 18 en seguida el kilómetro 30 burrero a yerbe y ya de kilómetro 30 burrero a yerbe son 15 minutos hasta la propiedad que está en una excelente parcelación su parcelación tiene una amplia zona social también tiene un río muy bonito como pueden observar todos el terreno es semiplano esta área es de aproximadamente como les decía 5000 metros cuadrados el clima es un clima medio un clima entre 23 y 25 grados centígrados clima muy delicioso tiene bastante vegetación lo que lo hace atractivo a este terreno es que prácticamente es el último terreno sobre la vegetación ya sobre la la zona de reserva entonces lo hace un terreno muy fresco es un terreno muy tranquilo porque casi no tiene vecinos y también está bien ubicado o sea no está no está en ningún hueco es un terreno que está bien ubicado tiene buena vista y como le digo lo a lo hace atractivo porque es un terreno el último terreno que queda al lado de la parcelación que como tal ya colinda es con una zona en forestal si entonces todo lo que es la naturaleza los pajaritos los animalitos todos salen a este terreno porque salen de todas maneras queda como les digo sobre la zona la zona boscosa y esta es otra entrada este plan que se mira a mano izquierda es para otra casa si se quieren construir otra casa o una piscina se hizo esta entrada como la pueden observar se hizo esta entrada ya tiene roca muerta para ingresar a este otra explanación que se hizo bien sea para piscina o para otra casa también los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal ya que nosotros manejamos muchísimas propiedades a la venta entre lotes casalotes fincas campestres y también manejamos fincas para alquiler entonces los invito que se suscriban al canal ya que próximamente vamos a estar subiendo muy buenas propiedades al canal para todas las personas tenemos de todo para estrato bajo estrato altos propiedades tenemos propiedades desde 120 millones hasta 800 millones de pesos bueno eso sería y aquí les paso a presentar ya lo que es el interior de la casa esto es la zona de asado aquí está la parrilla esto es para la zona de esto como está la zona de asado está la parrilla y aquí es donde se lava ya todo lo que es la losa aquí está la alberca para la lo que son los limpiones la ropa bueno lo que la persona quiera lavar ahí esto ya está independiente por fuera de la casa aquí pues vamos a ingresar como como pueden observar vea la vista que tiene aquí vamos a ingresar a lo que es la casa principal este es el corredor como pueden observar un jardín muy hermoso un jardín muy bonito esa casa no tiene más de un año de construida es una casa totalmente pues nueva no tienen que hacerle se puede decir que ninguna remodelación porque es una casa nueva como pueden observar vea el jardín tan hermoso es un jardín muy bonito parece estas esas matas parece a dar artificial es una mata muy bonita y aquí vamos a ingresar a la vivienda como tal esto sería la cocina esta casa para tener entendido que se entrega puerta cerrada se entrega puerta cerrada pues se sacan algunas cosas que son muy personales pero el resto se entrega puerta cerrada aquí ya les voy a presentar lo que es la sala es bastante amplia ahora esto es una habitación esta es una habitación como la pueden observar este es el baño baño social es un baño muy bien terminado muy estadístico y esto como le repití a la cocina tiene sus cajones integrales tiene esta la sala la sala comedor vamos a ingresar a las otras piezas esto es otra alcoba tiene tres camas son bastante amplias este es otro baño también terminado es un baño totalmente terminado como le digo la construcción es nueva esto es la otra alcoba realmente tiene más o menos tiene tres alcobas en el primer piso y dos baños tres alcobas en el primer piso y dos baños ahora vamos a ingresar al segundo piso que pues como ahorita van a observar tiene una vista espectacular el segundo piso es una belleza tiene una vista muy espectacular todo todo el terreno como les decía es un terreno semiplano o sea un terreno tendido son cinco mil metros cuadrados como pueden observar la vista es espectacular una vista excelente muy bonita ahora paso a enseñarles la alcoba en el segundo piso no tiene sino una alcoba muy amplia o sea la entrada principal en la segunda alcoba tiene esta alcoba que es súper amplia con su baño con su baño también independiente este es el baño tiene su ducha y el baño todo completo esta es como la alcoba principal si lo podríamos decir así por lo que está pues al lado de arriba y está muy bien ubicada tiene excelente vista bueno amigos y amigas de mi canal de youtube entonces les invito a todas las personas que gusten saber muchísimo más de propiedades en venta entre lotes, casalotes y fincas campestres que se suscriban a nuestro canal no siendo más por un momento me despido chao chao que estén muy bien